Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, pues en casi otro orden de ideas. Hace un mes Justin Bieber sufrió un desmayo al terminar un concierto y fue captado por las cámaras de un documental que apenas dio a conocer las imágenes. ¡Se desbarrancó! Durante su presentación se golpeó en la cabeza con una pared de cristal. Esto fue lo que causó que se desplomara en unas escaleras. Unas horas después Bieber bromeó sobre el hecho en su cuenta de Twitter donde publicó que tendrá su revancha contra el vidrio. Mira, como que quedó atontado y va para abajo. Pero le ves a cara rosa. Cuando sufres un golpe en la cabeza lo mejor es quedarte quieto y que no te dejen dormir. Y que no dejen que te quedes dormido. No, se durmió solito. Y hielo inmediatamente, pero sobre todo quedarte quieto. Es como estos knockouts retardados que pronto te pegan y pasan 10, 20 segundos y es cuando agarras y es cuando caes. Pero viste cómo traía la cara. O sea, sí se dio un seco contra el vidrio. Sí, debieron haberlo dejado quieto, hielo, tranquilo y no te me duermas, no te me duermas. Un ratito y ya después seguir caminando. Ay, a mí también que me cae el muchachito Justin. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.